Tenés la cara Roberto, son los referentes, 35.000 personas vinieron, el hincha de Boca se va defraudado, tenés la cara, que hablen, pedíle perdón a la gente, pedíle perdón a la gente. Recalientes Turco Al-Eluf, Roberto Leto y Julio Pagoni tras la derrota de Boca contra estudiantes, escuchen. Yo digo que este es un momento que por lo menos uno de los referentes tiene que hablar. Claro, coincido con vos, o Marcos Rojo, Marcos Rojo tiene que hablar o Juan Fernández, o Chiquito Romero, y no, tienen que hablar, tienen que dar la cara. Pero para qué es Turco quiere que digan, no, tienen que hablar, no importa, por respeto a la gente de Boca. Por respeto por toda esta gente, tienen que hablar, 35.000 personas vinieron hoy, y no le dio nada a Boca. Claro, yo igual no me quedo solamente con Sarachi, ¿sabes? A veces sí que le dieron, que dieron hasta donde pudieron ellos. ¿Qué le dieron? ¿Una eliminación? No, pero está bien Turco, pero no le dieron nada. Yo creo que acá hay muchas cosas por corregir. Bueno, después terminó hablando Riquelme, con la gente de Taze Sports, felicitaciones por esa gran nota, pero es cierto que ninguno de los jugadores dio la cara después de semejante derrota, lo cual, Boca perdió la chance de ganar un título este año, que viene bastante zapatero, y lo peor de todo es que perdió la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene. Depende de un milagro que se dé ahora el domingo, tiene que ganar Boca, Godoy Cruz, que viene primero o segundo en la zona, y además esperar que pierdan o empaten Estudiantes, San Lorenzo, Rosario Central, es un milagro. También hay chances que, supongamos que Boca no clasifique directo por tabla anual, pero, en caso de que la Copa de la Liga la gane uno de estos rivales que tiene Boca en la tabla anual, supongamos San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central, dejarían un cupo, es decir, clasificarían a la Copa Libertadores por ser campeones de la Copa de la Liga, entonces clasificaría el próximo que sigue en tabla anual. Es por eso que Boca es importantísimo que gane en Mendoza este fin de semana para, por lo menos, esperar esa chance remota que, antes que nada, cosas por corregir, muchas cosas por hablar, es un momento de dolor y de calentura, y entonces uno puede opinar así ferozmente, hay que tomarlo con precaución, es un momento que cada opinión que uno tenga como periodista deportivo, y en mi caso como relator de la campaña de Boca, te toman de un lado para el otro, no me rompan las pelotas con esto, no me rompan las bolas con esto, ni de un lado ni del otro. Raro escucharlo a Julito Pavón y relator de Boca así caliente, evidentemente de los dos lados políticos lo están sacudiendo. Si critico por un lado, si elogio por el otro lado, quiero hablar qué pasó hoy, y lo que pasó hoy es que físicamente están fundidos, no me quedo solamente con Sarachi porque quedaron 85 minutos para que Boca se imponga en el partido. Físicamente fundido, loco, pero si venimos de partidos de eliminatorias, Boca el último partido que había jugado fue contra Newbells, o sea, hace 10, 11 días, porque el último fin de semana no hubo el fútbol local. ¿Fundido de qué, loco? Estudiantes jugó todas las pelotas divididas como una final, Robert. Boca tuvo muchos errores de desconcentración, de desconcentración. Romero tuvo 3 o 4 trajadas tremendas, Roberto. Tremendas. Tremendas. Hoy se cambió el 5. X. No sé, el único que responde en Meretiel se fundió al vínculo para el segundo. Hablando del 5, gente, esa otra cosa que Riquelme tendría que explicar, ¿no? Porque se fue Alan Varela en plena Copa Libertadores y no se trajo un 5 de jerarquía para reemplazarlo. Campuzano, ya sabíamos de su anterior paso por Boca que no está a la altura, por lo menos para pelear cosas importantes, ¿no? Los dos marcadores centrales fundidos también. Y no jugaron bien los centrales. Y no jugaron bien. Para mí, los dos mejores jugadores de Boca fueron Romero y Meretiel. Inentendible eso que dice fundidos también. Se hacía como 10 días no jugaban al fútbol. Lejos, sin dudas. Y además... Está bien que estamos a fin de año, vos tenés todo el trajín del cansancio de toda la competencia del año. Pero ahora sí, tuvieron 10 días de descanso sin actividad oficial. Obvio, los entrenamientos y qué sé yo, pero si estaban fundidos, darle menos carga física en los entrenamientos para que lleguen bien a los 90 minutos del partido, que es lo que realmente importa. Tengamos en cuenta algo. A Boca le hizo dos goles. Un ex jugador prácticamente. ¿Por Bocelli? ¡Claro! Un jugador que ya se va a retirar, que es suplente en estudiantes, que hoy entró por la lesión de Bocelli. Que iba a venir a Boca. De Carrillo. De Carrillo. Es terrible lo de Boca. Es terrible. No le dieron nada a la gente. No le dieron nada a la gente. A Boca la segunda, Roberto, perdona. Es la segunda eliminación consecutiva en Copa Argentina, en semifinales. Hace un año atrás, te quedabas afuera de la Copa Argentina cuando quedaste eliminado con patronato. Con patronato, sí. Que patronato después le gana en la final de Talleres y termina saliendo campeón. Y me decían que hoy tuvieron en la concentración de estudiantes una charla con Brenda Bianchi. con la mujer de Eduardo Domínguez. Y le trasladó todo lo que pensaba el técnico de estudiantes. Que se tenía confianza que estaba convencido que esta noche estudiantes lo eliminaba a Boca. Con ese convencimiento estudiantes jugó el partido y estudiantes jugaban a la final de la Copa. Y Boca se queda afuera. Por eso digo que más allá de la Libertadores perdida, de todo lo que digan, Boca no le dio nada a su gente. Que den la cara a los jugadores y los referentes. Pará, vamos a hacer una pausa grabada. Queda mucho tiempo todavía. ¿Qué ha sido el turco? ¿Qué le van a hacer? No sé, que den la cara, Roberto. Solo referente. 35.000 personas vinieron. El hincha de Boca se va defraudado. Que den la cara. Que hablen. Yo iba a poner una tanda a Robert y vos le contestás. Leto lo pinchó al turco y lo hizo calentar. Le das... Bueno, si a mí también habla así. Tomate un poquito de agua, turco. Está la cara a los jugadores. Miren, perdimos. Me dile perdón a la gente. A mí me gustaría, Roberto. Me dile perdón a la gente. A mí también me gustaría. Pausa, pausa, pausa. Pausa grabada, dale. El partido de Boca contra Godoy Cruz es el domingo 21 a 30 pero a las 18 juega River. Así que ni bien termine el partido de River queden atentos al canal que se viene un vivo para analizar juntos el partido, ver memes, si hay algo interesante. Ya te hecha la invitación, gente. ¿Por qué esa cara? ¿Quién murió? Dice Iván Delgado. Bueno, Iván, no venimos teniendo un noviembre tan bueno desde el punto de vista futbolístico. Entendernos un poco. Es la misma cara que tuviste vos cuando Inter te dejó afuera en octavo de final. ¿Te acordás? Bueno, así que me sabrás entender lo mal que la estoy pasando. El que tira chicana que se aguante la chicana de vuelta. Acá es así. Siempre sin violencia ni malas palabras. Boca campeón de las Libertadores y de la Copa Argentina 2023. No dice Chester Rodríguez. Cómo no descansan. Partidazo de Cavani. Está lesionado, amigo. No lo podemos criticar hoy al uruguayo. Jaja, son unos muertos lobosteros. Dice José Omar Avellaneda. Lo mismo que dije antes. Ustedes, gracias al muerto, están teniendo alegrías estas semanas. Porque si fuera por River no ganan nada. ¿Cuánto hace que River no gane un partido? ¿Cuál fue el último partido que ganó River? Si vienen perdiendo siempre. Perdieron con Huracán, con Central. O sea, claro, River no viene perdiendo más porque no juega. Si lo único que juega es el torneo local. No juega Copa Argentina y no juega Copa Libertadores que había eliminado hace 3 años. Que había eliminado. Si no, con el desastre que están jugando estarían perdiendo más todavía. Quiero ver cuánto hace que River no gana un partido. A ver, de memoria. me acuerdo que lo habían ganado a Gimnasia de la Plata dieron vuelta de visitante. ¿Tapá que ese fue el último partido que ganaron esto? Que habían jugado a River el primer tiempo y con 5 minutos de rondón jugando metió 2 golazos y lo dio vuelta. Creo que ese fue el último partido que River ganó y debe hacer más de un mes de eso. Por eso cero alegría River. La única alegría la tienen gracias a, según usted, está muerto y nosotros estamos jugando las instancias finales de todos los torneos. Tanto Copa Argentina como Libertadores. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo video. Acá te invito a ver memes del partido de Boca contra Estudiantes y acá la calentura del otro relator genéice Daniel Mollo. Nos vemos.